bueno mi gente esta vez venimos con el reto de la fecha, tira y coge voy a explicar, bueno mira, si quedo aqui los limones yo voy a coger limones, comerse mientras que el otro tira y mira que le sale entonces estamos listos, eh? piedra, papel o tijera, dale piedra, papel o tijera, 1, 2, 3 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 yo primero mi gente, vamos a comenzar ahi está, un perro y una vez me ocorre un guinejo fui yo, yo dale tu bueno dale, dale tu ya, ya, ya una vez perrito es ay, sal tu papa, en tu cara no, si, no, no, no dale, pita de aqui ojo . . . . . . a mí me gusta joda a ver perrito apué jodito un gollo mira no salgo nada pero en la mitad pero en la mitad ron quiero A ver el perrito El perrito Salchipapa Mira mi ojo ¿Para salir la burbuesita? Nada Arrino o limón Arrino o limón, mijo, mira Dale, dale, ya Metad la dieta Salchipapa No, 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 no Ya, como yo Como de seguido, y parlo, parlo Martín, cabroso Pero, 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 pero Carina ¡Ay! Dale, mijito ¿Dónde tú? No, el perrito, eh El perrito El perro Me quedé como WTF Esto es real, dice eso Esto es real Más rico lo había ¿Qué? No voy a salir nada, abuelo ¡Ay, limón! Ahí está, limón, limón, limón Ahí está, no No voy a salir nada, no lo voy a salir nada ¿Qué estáis? ¿Qué estáis? ¿Qué estáis? ¿Qué estáis? Yo voy a llamar a Didier, si no me sale, el perro ¿Qué es la cancha? Voy a ver Yo te dije que no iba a salir el perro El perro me lo estaba guardando Oiga, limón no No, el limón no Sí, ya, limón, ¡me llena, me llena! ¡Me llena, me llena! Vamos a hacer algo Un solo tiro, tiene papel o tijera El primero que tire Y si te sale rojo, pues te quedas con todas las rojas O sea, limón y todo eso Y si sale verde, te quedas con textuales Dale, dale, tiene papel o tijera Un solo tiro, tijera, papel o tijera Un, dos, tres Ya, ya, ya Ya, verde, verde, verde Ya, rodito, va Ay, eso te está pegado ¿Cómo así? Dada, tú dijiste que pasarán No, 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 no Tiene lugar